Tira esto en tu fregadero antes de que termine este mes y te lloverá el dinero durante los próximos cuatro años. Y es que es un hecho el de que muchas veces cuando el dinero no nos rinde, no fluye o atraemos demasiadas deudas y pobreza a nuestra vida es debido a que mantenemos lastres energéticos muy negativos en nuestro hogar. Y es que nuestro hogar es nuestro templo y debemos cuidarlo y darle el valor que se merece. Nuestro hogar debe estar completamente limpio y no hablo higiénicamente, que también, sino que debemos mantenerlo limpio de energías negativas. ¿Y cómo conseguir eso? Bueno, pues yo hoy te voy a enseñar el método más eficaz. Es muy fácil, muy sencillo de hacer, ya vas a ver, simplemente tiene dos pasos. Yo te voy a enseñar a hacerlo, te voy a enseñar a activarlo y verás como a partir de que lo hayas terminado, tus ingresos empezarán a incrementarse. Te llegarán esas oportunidades económicas, empezará a haber conexión en el hogar, respirarás armonía, paz y mucho amor. Creo que no necesitamos nada más para ser felices. Te sentirás abundante y dichoso en todas las áreas de tu vida, pero sobre todo y especialmente en el área económica, que es a lo que venimos hoy, ¿no? Hoy venimos a mejorar nuestra economía. Sentimos que tenemos demasiadas deudas, demasiados problemas económicos, las facturas no nos dejan ser felices, ni siquiera podemos descansar bien debido a estos problemas. Pues sí lo vamos a solucionar limpiando y purificando nuestro hogar, pero de una manera brutal, porque lo vamos a limpiar por dentro. Porque a través de nuestras tuberías vienen energías que no nos pertenecen. Recuerda que nuestras tuberías, ya sea del UVC, del desagüe, van conectadas con las tuberías de otras casas, donde viven circunstancias, problemas que no nos pertenecen. Y siento mucho deciros que en esta sociedad la mayoría de personas vibran muy bajito, es decir, mantienen demasiados problemas en sus vidas. Y sin querer esos problemas vienen a través de las tuberías a instalarse en nuestro hogar. Así que una manera de rechazar estas energías negativas es haciendo esto que te revelo hoy. Bien, antes de empezar, antes de enseñarte a preparar todo esto que te va a encantar y te va a funcionar muy bien, comprueba que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita y le hayas dado me gusta al vídeo. Así siempre estarás al día con mis vídeos. Recuerda que subo contenido todos los días, todos los días traigo nuevos vídeos para ti que te servirán de gran ayuda. Muchas gracias de antemano. Mi nombre es Aida, por si todavía no me conoces, y hoy te voy a enseñar a realizar una limpia profunda energética de tu casa para así empezar a recibir todo lo positivo, para así que tu casa se convierta en un fuerte y poderoso imán de las energías positivas. Y entre ellas está, por supuesto, la del flujo de la energía y el dinero. Bien, sin más preámbulo, materiales que vas a necesitar. Un poco de sal, sal gruesa, a poder ser sal marina lo menos procesada posible, aunque te diré que si no dispones de esa sal, no te preocupes, puedes utilizar sal de mesa, la sal que utilices habitualmente para tus platos. Ya vale. Ya nos sirve al final. La sal, como bien sabéis, absorbe cualquier energía negativa. Entonces lo vamos a utilizar precisamente para esto. Por otro lado, un poco de vinagre. Vinagre cualquiera, vinagre blanco, vinagre de vino, vinagre de manzana, el que puedas conseguir, pero evita si puede ser el de Módena, porque ese es color oscuro y mancha. Ya está. Un vaso de vidrio, una cuchara, y un poco de agua. Esto es para el primer paso. Vamos a empezar ya a realizarlo para rechazar todo lo negativo. Recuerda que primero para atraer lo positivo debemos rechazar y limpiar lo negativo, porque entonces los caminos están bloqueados completamente y por mucho que llamemos a las energías positivas, no vienen a nosotros. Están bloqueadas. Por ello, la importancia primero de limpiar, purificar y luego atraer. Y vamos a hacerlo todo hoy. Esto lo puedes hacer cualquier día de la semana, cualquier hora, no necesita fase lunar. Hazlo simplemente cuando sientas que tienes un momento para ti. Libre de distracciones, libre de prisas y de autosaboteos. Siéntete poderoso en el momento de hacerlo. Es muy importante. En el vaso de vidrio le vamos a colocar un poco de sal. Le agregamos un poco de vinagre. Ya sabéis que el vinagre es un fuerte protector. Por ello lleva utilizándose desde nuestros ancestros, precisamente para alejar personas negativas, malas energías, malas vibras, problemas y todo lo que nos desfavorece. Un buen chorro hasta cubrir la sal. Bien. Y ahora vamos a llenarlo con agua normal, agua corriente de grifo. Sin llenarlo del todo, cogemos la cuchara y en el sentido contrario de las manecillas del reloj vamos a dar vueltas, es decir, hacia la izquierda. Recuerda que este sentido sirve para rechazar, sin embargo, hacia la derecha, hacia las manecillas sirve para atraer. Siempre funciona así en la magia y en la espiritualidad. Recuérdalo. Entonces ahora una vez le demos vueltas y entremos en esa visualización sintiendo desde ya cómo nos despojamos de toda preocupación, problema económico, circunstancia que nos está agobiando mucho, nos esté creando ansiedad. Lo estamos alejando todo de nuestra vida. Toda circunstancia que nos hace infelices. La estamos alejando, disipando. Siéntelo así cuando remuevas este contenido y cuando te sientas alineado vas a decir en voz alta de una sola vez lo siguiente. Repite conmigo. Con el poder de la sal alejo de mi hogar todo mal, despejando mis caminos de todo aquello que no me permite avanzar. Hecho está. Retiramos la cuchara, lávala bien y este vaso lo vas a lanzar por el fregadero de tu casa. Allá donde normalmente te laves las manos. Puede ser de tu cocina, puede ser de tu lavabo, donde tú lo prefieras. Es importante que cuando lo lances sientas como estás eliminando completamente cualquier energía negativa que haya quedado instalada en tu hogar. Te estás deshaciendo de todo lo negativo, todo lo que te está marchitando, todo lo que te está haciendo sentir pequeñito, todo lo que te hace infeliz. Esto pueden ser personas, pueden ser circunstancias, pueden ser deudas, todo, todo, todo. Visualiza cómo lo disipas en tu vida. Este contenido automáticamente y literalmente está limpiando tu hogar, lo está purificando, está absorbiendo todo lo negativo y lo está rechazando a través del desagüe. Bien, el vaso lo lavas y listo, lo puedes utilizar para otro ritual. Ahora viene el segundo paso, esto no termina aquí. Ahora acabamos de rechazar todo lo negativo, todo lo que nos daña, pero ahora viene el momento de atraer lo positivo. ¿Qué elementos vamos a utilizar? Básicamente los mismos, un vaso, una cuchara, un poco de agua, pero ahora vamos a llamar las energías del dinero con azúcar para abrir nuestros caminos y con un poco de canela en polvo. Simplemente estos elementos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este orden, fíjate. Primero vamos a agregar una cucharada de azúcar. A continuación, le vamos a agregar una de canela, canela en polvo. Recuerda que la canela es muy poderosa a la hora de atraer prosperidad a nuestra vida, sobre todo prosperidad económica. Con la canela podemos atraer un nuevo empleo, podemos atraer éxito en nuestro negocio, suerte en juegos de azar, loterías, podemos atraer al amor, que es la energía universal. Con la canela podemos conseguir manifestar deseos milagrosos. Y es justo lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a llamar a las energías del dinero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con esta oración. Primeramente le vamos a agregar el agua. Y ahora vamos a remover este contenido, pero esta vez en el sentido de las manecillas del reloj, hacia la derecha. Y mientras lo hagamos, vamos a decir con visualización y con convencimiento y sintiendo como el dinero llega a nuestra vida, lo siguiente. Como un fuerte imán atraigo dinero y riqueza a mi hogar. Repetimos esta oración tres veces y listo. Ahora esto simplemente lo vas a lanzar por el desagüe, por el mismo, tiene que ser el mismo, muy importante. Visualizando cómo tu vida cambia, cómo se armoniza el ambiente de tu hogar, cómo vuelves a reconectar con los tuyos, cómo entran esas oportunidades, oportunidades económicas, dinero, éxito, buena fortuna, suerte y todo aquello que estabas esperando. Siéntelo en presente como entra literalmente por la puerta principal de tu casa. Y así es como se consigue una limpia profunda de energías negativas y cómo se atrae la prosperidad a nuestro hogar. Esta prosperidad no solo te va a llegar a ti, va a llegar a todo el núcleo familiar. En definitiva, favorecerá a toda la familia. Así que hazlo con mucho amor, mucha intención y te esperaré aquí con tus excelentes resultados. Espero de todo corazón que este vídeo te haya servido. Si ha sido así, no olvides compartirlo y suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.